¡Suscríbete al canal! 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 Aja el truco de los niños de Estados Unidos XD, B, T, C, D, B, C, B Te vuelves un gordo bien porque XD, 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 XD Eso es todo amigos XD, 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 XD Joder se me antoja de un pollo bien frito XD Joder, eso es chocolate Si, chocolate Aja, ajaj XD, miren hice un hueco en el pasto XDDDD Ajaj miren voy a ser Brucey Tu en ti ni en XD, J, I, S, D, S, O, D Te vuelves un musculitos de mierda XDDDD Ajaj miren el truco más pro XD, B, G, L, U, A, B, W, M, L Todos tus homies te atacarán a A, 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 X, E Joderse J, vimos que te besabas con el vaya 01 Y te violaste a su hermana Ya no te queremos en Rock Street XD J, cocha de tu madre A tomar por culo yo no hice nada homies Rock Street for life A, 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 X, T, 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 X, T Si ponemos R, I, B, A, Z, H, A, X, T, X, T, X, T, X, T Se fumara la media de Catalina y comenzaran a volar cerdos Digo los coches A, 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 A no, pero es de agua, pero no de jamaica, mierda xd, j, c, n, r, u, a, d, los coces se van a la mierda fácilmente xd, homie préstame tu titi, xd, no se j, es la buga de mi papito, el muy pendejo me va a violar por dos, a tomar por culo, o o o o o me ride, amiguitos, el truco sirve para cuando tocas a otros autos con el tuyo, esos explotan xd, soy la polla con cebolla, xd, xd, puto el que escuche, desputo el que deraic, xd, mierda, si pones c, o, x, e, f, g, u, todos los autos de rápidos y tu madre estarán aquí, tendrán oxido mi trozo xd, xd, si ponen b, s, x, s, g, g, c, todos los coches que se choquen con el tuyo, flotarán como maricas xd, o o o o, homie préstame tu auto, por favor xd, mamacita, mamacita, a la mierda, afuera xd, yo adentro xd, a tomar por culo, c j que tal, soy el valladigo el love 48, xd, callate gordo chuparo, mierda, jaja, para que vean truco 100% real no fake xd, b, a, g, u, v, y, x, es vida infinita perros, solo para balas conste xd, me cogí a tu hermana, hijo de puta, toma plomo xd, pero que, mierda, no muere xd, yo te ayudo, agente elberg, gómez, torba reportándose xd, jajaj, muere concha tu mare, jaj, pa que vean que no miento, xd, joder, pongan c, v, w, k, x, a, m, y llevarán un tanque de oxígeno en el culo porque nunca se les agotara el oxígeno, xd, a ver, a ver, jajajaja xd, en el mar, es la vida más sabrosa xd, en el mar, la vida es más sabrosa xd, 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 miren, no c, me va el oxígeno, xd, Mierda, si ponen A, I, Y, P, B, W, Z, Q, P, conseguirán este paracaídas sacado directito del infierno infernal donde está Satanás el ateo, XDDDDDDD Joder, perdón por el retraso, XDDDDDDDDD, como sea aquí tienen su paragravedad XE Oye nena, ¿no quieres meterte a mi mochila mágica? Hijo de puta ven pelea, aaaah Aaaah, mi chota Jaja miren un puto Mierda, quede en ridículo, XE, como sea XE Estos mens, si ponemos I, E, C, G, A, A, conseguimos el jetpack, no el pack de ella sino mochila que vuela XE Joder, si ponemos A, E, Z, A, K, M, I, la policía hará la cobarde y ni te arrestará por chocarles la patrulla XE Bueno si, nunca nos arrestarán XE Ajajaja XD, como sea, ¿se acuerdan del pato erecto? Todos amamos al pato erecto, XDDDDDDDDD, si se aburren del truco anterior, pongan L, J, S, P, Q, K, y se irán a la mierda porque la poli les pondrán 6 estrellas, XDDDDD, mierda, que no ven que intento grabar Me danle los cañones por el culo XDDDDDDDDDDDDDDD Joder, a dar por culo, pongo a exact me, y listo, polis tontos XE Joder, ¿qué estaba haciendo? Me estaba haciendo una paja mano cambiada y aparecía aquí XE Estos polis, pero si quieren creerse el puño de hierro, XE, pongan I, A, V, E, N, J, Q, y tendrán un super golpe XE A ver a ver, ¿con quién se los demuestro XE? O, 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 mira nenguito, digo negrito XDDDDD Mierda, primera víctima del C, J, Tomasasasas largo XDDD, y también por maricón XE Otra vez tú, XD Tomasasasasmente XE Viene el CJ, y dice O, o, o o, 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 XE Si ponemos, A, E, D, U, W, N, V, el truco que todo venezolano quiere XE O, 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 o. Polainas, dijo el Simul Skinner, XE, si ponemos, M, U, N, A, S, E, F, se activa el modo Adrenalina XE. PJ, mierda, pero que está pasando, tu madre en pelotas. M, U, N, A, S, E, F, se activa el modo Adrenalina XE. Joder, no se que paso ahí, solo se que con, W, A, N, R, L, T, W, no pasa ni una mierda XD, 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 dicen que es chalequitio infinito XD, no es verdad. Si ponemos, O, U, I, U, D, M, W, mandamos todo a la mierda porque podremos disparar desde nuestro auto en el que vayamos, se desactiva escribiendo lo mismo, XD, sacos a weonaos tomen, ratatatatata XD. Ahora, tecleen, T, H, G, L, O, J, no habrá gente nititis, XD, 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 porque siempre me dejan solo, soy el CJ, A, 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 X, E, A, A, J, 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 A, J. a Tombo Aweonao, si ponen S, J, M, A, H, P, E, podrán reclutar a cualquier persona como de su banda, A, 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 A. Hijo de puta salite del coche para hacer el resto del video, A, A, X, E. Mierda un negro roba un negro, A, A. Mierda no te escapes, ven que ahora trabajas para mi, X, E. A, 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 coche Aweonao mi espalda, X, E, ahora mata al Tombo Aweonao, X, E. Como digas que cotiza mi amor, X, E. Mierda. Si ponen O, G, X, X, S, D, A, G, su respeto irá más lejano que el amor que sentías por ella, X, E. Pero te hallo, X, E. Mierda. Si ponen E, H, I, B, X, Q, S, tu sex appeal, aumentará y todos te desearan, X, E. Miren la barra, X, E. Yo te miro la barra, C, J, X, E. Mierda. Si ponemos V, K, I, B, Q, C, F, todos los taxis se irán a la mierda por mil, porque tendrán solo ellos, Oxidometroso, X, E. Baja culiao, X, E. No, mi buga, hijo de puta. A tomar por culo, te lo devuelvo cuando Melania Trump esté rostizando un chorizo, X, D, 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 D. Mierda, CJ, te confundiste de auto. Todos son la misma basura, X, E. A ver, a ver, mierda. Esto es rápido y tu madre 8, X, D, 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 D. Joder, si ponemos N, C, S, G, D, A, G, Tendremos la máxima habilidad en todas las armas, X, E. Si ponemos V, Q, I, M, A, H, A, tendremos el máximo nivel de conducción en todo vehículo, X, E. Teclean O, H, D, U, D, D, E. Y aparece el helicóptero que el Silvester Stallone robo a los estudios filmando Rambo. A, K, J, J, I, G, L, C, y aparece la moto de mi tío gilipollas X, E. Teclean A, M, O, M, H, R, E, R, y aparece un cisterna, bien equipado para mandar a la mierda todo X, E. Si ponemos E, E, G, C, I, E, X, T, adivinen quién se nos aparece. Aca, jaja, que cantaron conmigo X, E. Bueno, si ponen U, R, K, Q, S, R, K, aparecerá el avión de tu abuelo, el que ya murió, ok no, broma X, E. Joder, se ve prometedor, a ver vamos a subir X, E, run run X, E, o joder, se va a la mierda, A, 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 X, E, vámonos antes que quiera cobrar venganza, A, A, repollo horneado. Joder, y para acabar el vídeo de esta noche, día, madrugada, ponen A, G, B, D, L, C, I, D, y aparecerá la monster que todos querían X, E, 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 Uf man que buen repollo del 2011 nos tiramos hoy, X, E. Es jajajajaja chavos, se que soy muy pasado de la línea, pero ya saben, trato de hacer lo mejor X, E, como sea gracias por verlo, déjate un like, suscribirte, y no olviden que los amo, X, 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 E, PAM, X, 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 E, adiós y salúdenme a su puta madre, X, 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 E. Gracias. Gracias.